La calina son como las flores Y la mano se reconoce Ella nunca entrega a su suyo Y la mano se reconoce Y la mano se reconoce Música 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 ¿Con quién? Me casé, pero con mi trabajo. ¿Sí? Qué bueno. Una niña triunfadora aquí en el centro de California. ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Así wasis! ¡Vamos en el canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy yo quiero pedir un favor a todos ustedes, resulta que hoy, después de muchas cosas y de muchas celebraciones, 43 años de historia musical, y más que el ejemplo musical, es el ejemplo de una familia, que para todos los que tenemos el gusto de compartir con los hermanos Lebrón, sabemos lo que es una verdadera familia de gente que se sembró con amor, quiero un fuerte aplauso para los hermanos Lebrón, ahora para ellos, ejemplo musical y ejemplo de familia, eso es ejemplo de una buena familia, 43 años juntos, haciendo música para el mundo, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, seguimos entonces. Vamos a cantarlo todo, si esto dice así. Cada vez que yo te veo, no me importa donde sea, si me quieren salir los ojos, con tu belleza, no te pierdo el corazón, quisiera enamorarte y decirte que te quiero, pero todavía no lo he logrado, no, 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 no. Eso es la verdad que tú IBM y te acompañas a mi amor, tú lo ves. ¿Qué haces? Lo ves, aquí estás, aquí estoy a mi amor, ahí está mi amor, y me sigo una joya, ahí está mi amor. con carnita papita bueno para todo nuestro público tenemos a luz marina del restaurante el pescado restaurant puntocom tenemos una gran variedad de comida tenemos chicharrón tenemos papas tenemos empanadas chorizos tenemos plátano maduro arepas para que toda la gente que está aquí disfruta de la mejor comida será luz marina como le ha ido hoy en el festival colombiano qué es lo que más te ha vendido a lo largo del día gracias